Como conocemos bien la ley de hierro de la oligarquía y sabemos que afecta a todo el mundo y nadie está libre, hemos planteado tres propuestas en nuestros estatutos. La primera es que nadie esté más de dos legislaturas en ningún cargo. Que es una propuesta que entendemos que puede aproximar a una forma de evitar que la gente se profesionalice y al final, bueno, pues gente que entra de una manera, pues al final termine devorado por las moquetas, por los taxis. El segundo elemento que hemos planteado es que nadie cobra más de tres salarios mínimos. Que creo que es una buena propuesta, es decir, que estás diciendo que todos los arribistas que entran en la política, porque como dijo en aquella conversación Naseiro, si mal no recuerdo, con Zaplana, estoy aquí para forrarme, pues no va a ser el caso. Por tanto, también alejas un poquito esas estructuras burocráticas de funcionarios al cerrar el paso de que nadie vaya a forrarse, a ganar mucho dinero estando con nosotros. El tercer elemento que creo que es muy relevante es que hemos establecido el revocatorio de los mandatos. Es decir, que cualquier cargo político de Podemos puede ser revocado por las bases. Entonces, hombre, eso dinamita el poder de las élites que nos señaló Michels como un problema de cualquier estructura burocrática. Y te diría un cuarto que no me parece tampoco irrelevante, que es la prohibición de las puertas giratorias. Que dice, bueno, si tú te metes en política vas a tener que regresar a tu trabajo. Es decir, que si eres profesor de ciencia política y vas a dedicarte cuatro años o a lo sumo ocho, te tienes que regresar a dar tus clases o a ser cartero o a ser fontanero o a ser maestra o a ser enfermera. Tienes que regresar. Y yo creo que eso, de alguna manera, impide, no impide o por lo menos dificulta que la ley de hierro de la oligarquía avance. Por tanto, yo creo que eso es muy importante.